Ah Ah Gato mi plata en peluche Lo hago rebotar hasta que se despeluche Si no quiere más lo guardo en el estuche Y si me dan ganas papi que no se escuchen Ah Gato mi plata en peluche Lo hago rebotar hasta que se despeluche Si no quiere más lo guardo en el estuche Y si me dan ganas papi que no se escuchen Ah Apago las luces, esta noche dejo que me uses Quiero que nuestro cuerpo se cruce, no te excuses Te lo voy a dar, papi, no te recuses Dame, 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 dámela Está abajo sin tala, conmigo pruébalo Quiero un poco de calor Dame, 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 dámela Está abajo sin tala, conmigo tócalo Quiero un poco de sabor Tengo hambre de un papi rico Que no diga nada, se lo suplico Si no entiende algo, se lo explico Si quieres más, lo repito Lo hago rebotar 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 Lo hago rebotar 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 Lo hago rebotar Gato mi plata en peluche, lo hago rebotar hasta que se despeluche Si uno quiere más lo guardo en el estuche Y si me dan ganas papi que no se escuchen Gato mi plata en peluche, lo hago rebotar hasta que se despeluche Y si no quiere más lo guardo en el estuche Y si me dan ganas papi que no se escuchen Dap, 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 dámelo Estás abajo, cíntalo, tú conmigo, pruébalo Quiero un poco de calor Dap, 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 dámelo Estás abajo, cíntalo, tú conmigo, tócalo Quiero un poco de sabor Para la que la hacen rebotar Y la que le gusta fumar La bailan, la nena y la nene La sex Alumix Ni tu actual ni tu ex Rebo-ta-lo 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 Rebo-ta-lo